Bueno, muy bien, entonces, siendo hoy 6 de septiembre del 2023, 7 p.m., entonces damos inicio a nuestro encuentro semanal sincrónico, donde abordaremos, pues, las evidencias 17, 19, 20 y 21. Ustedes ya saben, pues, que la idea del espacio de hoy para los aprendices de las fichas 94, 95 y 96 es que inicialmente el profe Luis va a estar haciendo, digamos, como el proceso de explicación de la actividad 17, 19, 20 y va a incluir de una vez la actividad 21. ¿Eso qué quiere decir? Que los aprendices de esas fichas, vuelvo y repito, la 94, 95 y 96, digámoslo, así que pueden estar atentos ya cuando él vaya finalizando, pues, pueden aprovechar y hacerle las preguntas que normalmente me están haciendo ustedes con respecto a esas dudas o esas inquietudes que se les ha venido generando por, pues, digamos, como en la finalización de, 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 del desarrollo de esa actividad, de dicha actividad. Entonces, este es el espacio para que aprovechen. Él ya se acaba de conectar. Luis, buenas noches. ¿Cómo me le va? Buenas noches, instructoro Mir. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno, Lucho. No, acá les estaba explicando a ellos, pues, cómo, cómo va a ser la dinámica de trabajo. Entonces, ya saben, todas esas dudas e inquietudes las pueden ir ahí escribiendo o levantan la manito para que el profe esté pendiente y les pueda dar el uso de la palabra. Entonces, no siendo más, le doy la palabra a Luis Fernando. Muchas gracias por acompañarnos. Ahí están los muchachos que esperan de su amable explicación. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, a todos los que han enviado actividades y a todos los que están aquí conectados, muchas gracias por participar esta noche, por estar aquí presentes. Entonces, es demasiado importante que en cada uno de los encuentros virtuales que tengamos estén atentos y, bueno, posterior a ello escuchen la grabación de esta sesión. Bueno, como lo estaba diciendo el instructor, un minuto y unos minutos, vamos a hablar un poco de la actividad número 19, 20 y 21. La actividad número 19 hace referencia a la especificación de los referentes técnicos del hardware y del software y la estimación de las condiciones económicas. Voy a hacer una presentación, la voy a ir llevando, digamos que voy a tratar de concatenar, lo voy a concatenar, digamos que las actividades con respecto a lo que les voy a mostrar. Es muy importante, primero, que tengan presente qué se va a desarrollar en cada actividad, ¿cierto? Porque la guía de aprendizaje explica de manera muy importante qué es lo que nosotros debemos entregar en cada una de ellas. Por ejemplo, la actividad 19 hace referencia a que en esa especificación de los referentes técnicos del hardware y del software y las estimaciones económicas, pues vamos a, según la, y voy a leer lo que dice la guía de aprendizaje, vamos a tener lo siguiente. Las especificaciones de los referentes técnicos son muy importantes en la elaboración de una solución de software respecto a las necesidades de la empresa. Allí me detengo. Cuando hablen de la empresa es, si ustedes están situados en una organización donde están trabajando, pues, y vienen realizando ya un proyecto de acuerdo a ese proyecto, han ido uniendo actividades de acuerdo a donde ustedes trabajan, pues, ese es en la empresa, ¿sí? Si ustedes cogieron un proyecto de ejemplo, pues, obviamente hace referencia a la empresa. Si ustedes van a ser, van a ser trabajadores independientes o están desempeñándose como analistas o desarrolladores, pues, pues, es interesante que ustedes también vayan de la mano con los elementos que aquí aparecen. Y, pues, cuando hablamos de la empresa también estamos involucrando el cliente, ¿sí? Si yo tengo una organización o una empresa o la voy a crear, pues, obviamente mi cliente llega con unas necesidades X, y esas necesidades X se deben suplir para que el usuario al del cual él recibió esas necesidades sienta que está alcanzando los objetivos que se necesitan, ¿vale? Entonces, de aquí en más, también se van a manejar las estimaciones para que ustedes, dentro de esa visión que tengan en la organización, pues, puedan llevar a cabo un procedimiento interesante con respecto a ese escenario que le quede mostrar al usuario o al cliente. Porque eso es lo que ustedes deben tener presente. Y ustedes van a suplir la necesidad de algo que está sucediendo. Entonces, aquí lo que importa es colocarnos en ese escenario. Bueno, entonces, soy muy reiterativo en ello porque es lo que ustedes deben hacer. Siempre deben ustedes ubicarse en el lugar del cliente. Pero aparte de eso, en el usuario que está interpretando o está llevando esa necesidad para que ustedes, de acuerdo al lenguaje que recojan de ese cliente, lo trasladen a su análisis de desarrollo y puedan cumplir con ese prospecto de producto que ustedes le quieren mostrar. ¿Listo? Entonces, esas estimaciones económicas lo que hacen es que muestran una proyección. En esa proyección, pues, yo demuestro que, de acuerdo a lo que se encuentra en el mercado, esas herramientas que están allí, las voy a aneditar y le voy a decir a mi cliente qué costo podría tener en el mercado, según ese escenario en el que se esté moviendo, cómo es que se puede realizar, qué costo puede tener, cuánto se debe demorar y, bueno, lo demás. Para esta actividad, ¿qué se requiere? Ya habla la guía de aprendizaje. Elaborar el documento que debe seguir las condiciones básicas estipuladas en el componente formativo sobre especificaciones de software. Se deben estimar las condiciones técnicas y económicas de acuerdo a las características de la solución de software y a las necesidades de la empresa. El documento, pues, un documento escrito, debe tener como mínimo la portada, la introducción, contenido y conclusión, o sea, cuerpo del proyecto. Ahora bien, dicho esto, pues, entonces, les quiero mostrar la presentación con respecto a lo que vamos a dilucidar. Entonces, para yo llevar a cabo lo que les acabo de decir, debo empezar a familiarizarme con conceptos. Entonces, una especificación técnica. Las especificaciones técnicas son documentos que son muy importantes para el desarrollo del proyecto. Allí se definen normas y procedimientos que serán aplicados y allí se definen lo que se va a construir y lo que el propietario quiere, o sea, lo que el cliente necesita. Una de esas cosas que también debemos considerar importante es que esas especificaciones técnicas se realizan las estimaciones de costos de la construcción. Esas estimaciones son muy útiles y se utilizan de manera correcta para dar solución. Si no se utilizan de manera correcta, pues, ya tendremos inconvenientes. Debe realizarse una planificación entre el propietario y el desarrollador. Sí, jefe, vea, esa solución para ese usuario necesita este diagrama de procesos. Debemos llevar a cabo esto, de esta manera. Debemos hacer un análisis. Debemos utilizar este tipo de tiempos. Para eso necesitamos este personal. Y se considera que en tiempo y en valor vale esto. Ahí es donde empezamos a hablar de planificación. Y esos escenarios de planificación nos ayudan a comunicar ideas. ¿Cierto? A generar escenarios donde esa comunicación debe ser fluida e importante. Porque allí se van a implementar las mejoras que se necesitan. O se van a implementar los correctivos o los desarrollos que me van a llevar a buen puerto con la necesidad que se requiere. Ahora bien. Yo en la última clase que estuvimos hablando, les dije que íbamos a llegar a unas actividades en donde teníamos que definir algo muy importante. Y era el alcance del proyecto. Entonces, un alcance del proyecto se puede entender como la expresión formal que define la meta que persigue ese proyecto. Eso quiere decir que es plasmar ese diseño previo. Es delimitarlo. O sea, hasta dónde vamos a llegar. Y allí se encuentra concentrado todo lo que vamos a involucrar dentro de mi proyecto. Entonces, cuando yo hablo de la palabra proyecto, pues aquí involucro el desarrollo. ¿Sí? Es aquí. En este proyecto es un desarrollo o es una análisis para generar un desarrollo de software. ¿Listo? ¿Qué es una estimación? Pues dentro del proceso de desarrollo de software, la fase de estimación es demasiado, demasiado necesaria. Pues porque aquí en gran medida vamos a encontrar que el éxito de este proyecto necesita un punto de partida en tiempos de costo. La mayoría de los proyectos cuando tienen ese go, o empiezan a ser desarrollados, presentan inconvenientes que no se detectaron en el proceso de estimación. Entonces, esa cadena de pasos lógicos, cuando yo empiezo a determinarlos, tengo que tener conceptos claros para dar escenarios precisos, valores precisos, que cuando ya haya avanzado mi proyecto, no vayan a hacer que yo genere un reproceso. Entonces, por eso dice aquí al final que cuando no se detecta en el proceso de estimación, se presentan inconvenientes. Y a veces los proyectos quedaron inconclusos y se va modificando a medida que avanza el desarrollo. No es, sucede, está bien, o sea, no es impajaricable, pero es importante que ustedes tengan presente que nosotros cuando estamos haciendo desarrollo, tratemos de evitar esto al máximo. Porque nuestro cliente va a sentir contento si yo hago una estimación en tiempo y le digo que yo me voy a demorar seis meses en un desarrollo, que cuando él piense que ya va a terminar y vamos a hacer vamos a entrar en la etapa donde vamos a generar pruebas para poner en marcha yo apenas esté en una fase del proyecto donde todavía hay cosas que no me quedan conclusas. Yo, para generar un desarrollo de análisis, tengo que hacer trabajo de campo, tengo que mirar qué está funcionando, qué no está funcionando, tengo que mirar qué tiempo se está, si es que el factor tiempo influye dentro del proyecto, qué me está impactando de forma negativa. Entonces, yo como cliente, sí, como patrocinador de este proyecto, no soy el que voy a pagar, no me voy a sentir a gusto si me voy a tener una demora en tiempo porque por allá, en la estimación, no tuvimos en cuenta este tipo de sucesos. Sí, conceptos también, la estimación de costos en proyectos de software es el proceso de predecir los costos totales asociados con el desarrollo de la entrega de un sistema de aplicación de software. Los costos pueden incluir desde el personal y los equipos hasta los materiales, las herramientas y los servicios externos. Estimaciones. La estimación de costos es crucial para planificación y la gestión de proyectos de software, ya que permite a los equipos de desarrollo identificar los recursos necesarios y establecer propuestas realistas. O realistas. Yo, en un proyecto, digo cosas que se puedan cumplir. Si esas cosas no se pueden cumplir, me estoy saliendo al alcance del proyecto. Lo que quiere decir es que si yo ofrezco que voy a dar huevos y manzanas y solamente entrego las manzanas, voy a tener un problema. Entonces, yo digo en mi proyecto hasta dónde voy a llegar, cómo lo voy a hacer, de qué forma la voy a hacer, qué tiempo voy a necesitar, cuánto dinero voy a necesitar, cuántas personas voy a necesitar. Listo. También es un elemento clave en la toma de decisiones sobre el alcance y la priorización del proyecto. A la alta gerencia, a mi patrocinador, a mi cliente, yo debo decir siempre la verdad. ¿Por qué? Porque a la hora de la toma de decisiones, pues, está en su cabeza si él va a patrocinar. Y en la mía, si yo soy el director del proyecto, que algo está sucediendo y que voy a tomar una decisión para que no me generen un impacto negativo en mi proyecto de desarrollo. ¿Sí? Hay varios métodos para la estimación de costos de proyectos de software. incluyendo la estimación basada en qué? Técnicas de análisis de datos, la estimación basada en expertos y la estimación basada en tareas. Esos escenarios que ustedes deben de, en su momento, de interiorizar para que, pues, vayan teniéndolo como presente en cuanto a esos modelos que deben aplicar en su, en su proyecto de software. Al igual que con la estimación de tiempos, es importante elegir un método que sea apropiado para el tamaño, la complejidad y el alcance del proyecto y que se ajuste a los recursos y capacidades disponibles. Entonces, yo le digo a mi, a mi patrocinador que si yo me voy a gastar X dinero y X tiempo, es ese dinero y ese tiempo. ¿Cierto? Porque en proyectos, ya salen de muy poquito y hago un paréntesis, en las metodologías PMI de proyectos, ¿cierto? Que es la gestión tradicional de los mismos, hay una cosa que se denomina imprevistos. Y en esos imprevistos, yo tengo en cuenta cuánto es lo que yo me voy a gastar en, si sucediera algo durante esa historia de vida de mi desarrollo o de mi proyecto. Pero, pues, esas son cosas que una medida que va pasando el tiempo, va teniendo experiencia, pues lo sabe manejar. Y algo, pues, muy importante dentro de ese escenario es el monitoreo constante para los costos, para ajustar la estimación. Es necesario que dentro de un proyecto, cuando se está en esa etapa de desarrollo posterior al análisis, es bueno generar un monitoreo de cómo voy y cómo lo estoy haciendo. En metodologías ágiles, eso se llaman Scrum Dailies. Y esos Scrum Dailies se hacen hoy en las empresas donde están, digamos que abocados a ese tipo de forma de trabajar los proyectos. Se cuentan en el día, día a día, unos 10, 15 minutos, qué está sucediendo y cómo están sucediendo las cosas. Para bien o para mal. ¿Cierto? Y es una forma de hacer monitoreo a cómo va mi gestión de proyectos. ¿Listo? Entonces, cuando, y lo dejo aquí, les dije que iba a llevar una secuencia lógica. Cuando ustedes visualizan que vamos a generar esta actividad 19, que llama especificación de los referentes técnicos de hardware y software, la estimación de las condiciones económicas, tenemos en cuenta esos elementos que les acabo de mencionar, ¿sí? De la mano de otros elementos que son los que les leí ahorita, estaba leyendo de aquí, de este documento. Condiciones básicas para los componentes que ustedes van a mostrar en su propuesta. No, en el documento, yo no quiero que ustedes me dejen un documento de las 20 mil hojas. No, yo lo que necesito, o más bien lo que la actividad necesita, es que ustedes sitúen en el marco del proyecto cómo van a hacer esas estimaciones económicas, de acuerdo al mercado. Cómo van a ser las características de esa solución, de ese proyecto. Y, vuelvo y repito, ya sea porque ustedes trabajan en la empresa, ya sea porque ustedes tengan una visión de pyme, ¿sí? O de empresarios, ya sea porque ustedes ya estén trabajando como los mismos y tengan desarrollos en mente, o hayan cogido algún análisis. He visto temas de RAC y temas de una empresa del sector público. Sí, si ustedes quieren hacer esa evaluación y aplicar este tipo de conceptos, es fenomenal. Pero, de acuerdo a esta secuencia, ¿cierto? Seguir las condiciones básicas estipuladas en el componente formativo sobre especificaciones de software. Hacer las estimaciones económicas de acuerdo con las características de la solución de software en las necesidades de la empresa. Y ese concepto es el que ustedes deben manejar. De ahí no se debe salir. Sí, aquí todavía no estamos involucrando elementos mucho más allá de lo que se debe estar en análisis y desarrollo. Pónganse en el escenario de una necesidad de un usuario, ¿cierto? De un usuario al cual, por ejemplo, si yo voy a pedir una cita médica, el software o la aplicación o el módulo de esa aplicación que me genera la cita médica no está respondiendo a los tiempos necesarios para generar la cita al usuario que llegó. Entonces, la persona que está manipulando la aplicación se ven calzas prietas porque el tiempo se está disparando, la oficina se está llenando y, obviamente, las peticiones, quejas y reclamos dentro de la organización o dentro de esa empresa me está generando un impacto negativo. Y eso, dentro de las organizaciones, pues genera, si no se les lleva un control definido, pues me genera un impacto negativo. De modo servicio. Estoy hablando de una empresa de servicios. ¿Listo? Entonces, me voy a tener allí, porque vamos de aquí hasta las 8 y voy a mirar a alguien. Me genera una pregunta. ¿Sí? No, bueno, listo. Entonces, ahora bien, Lucero, dale para seguir con la actividad 20. Lucero Jiménez, tienen la palabra. Ok, sí, señor. Buenas noches a todos. Buenas. Bueno, Luis Fernando, es la siguiente. Yo tengo, he estado mirando como el material de formación y he estado como tratando de hacerla, de desarrollar la actividad 19. Sin embargo, me surge como una duda, porque digamos que establecer, digamos, cuál es la magnitud del proyecto y cuál es la magnitud de la actividad. Porque, pues, el tema de una evaluación de costos y financiera de un proyecto, pues, incluye muchas cosas. No, pero no es evaluación financiera. No, no, no. Es una estimación. Pero de costos, digamos, en costos, entonces, digamos, la delimitación de la actividad es únicamente hacia lo que es el software y el hardware. ¿Se requeriría para el desarrollo del software que vamos a implementar? Sí. No recurso humano, no recurso físico, no recurso de recursos. No, por eso lo leí de inicio. Vamos a articular simplemente lo que el desarrollo va a necesitar desde el punto de vista del hardware y del software o personal involucrado para este específico. No lo otro. Eso es lo que me estás hablando tú. Ya me estás hablando de una evaluación dentro de una organización. Cuando vamos a delimitar desde los costos cuánto me cuesta la operación de uno se emplea. No, 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 no. Por ahí no te me va. ¿Y cuánto me va a costar todo el proyecto? Exacto. ¿Y cómo vamos eso? Ok. Bueno, aquí simplemente vamos a hacer unas estimaciones. Por eso les decía, yo no necesito un trabajo de 20 horas. Yo lo que necesito es que ustedes se ubiquen en su idea, en su, se centren en ese marco central de donde ustedes están ubicados en este momento. Sé que hay unos que llevan una secuencia de proyectos. Pero algo, algo pues sucinto y concreto, porque pues no nos vamos a desbordar, ¿no? Aquí no es el hecho de mirar algo que no, no, en su momento no lo vamos a meter para acá en el desarrollo, sino que va a ser ya en algo robusto cuando vamos a hablar de la factibilidad del proyecto y algo pues diferente. No, no. Ah, ok. No es nuestra actibilidad de proyecto. No, 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 no. Para no. No, porque si no nos desbordamos. No simplemente las estimaciones en el mercado. Bueno, vea, se dice que en el mercado X después de haber consultado lo que yo voy a utilizar dentro del software que yo pienso involucrar y donde ese motor o ese SQL que yo pienso utilizar vale X dinero, ¿cierto? Entonces yo con eso pretendo hacer esto y esto, ¿vale? ¿Quién más me levantó la mano? Gerson. Dale para que sigamos con la pregunta. La profe, buena noche, ¿cómo está? No está. Profe, buena noche. Antes, Gerson, sí, Gerson, yo vi por aquí tu pregunta. Y tu pregunta está en la responsabilidad de la economía. Se deben estimar las condiciones técnicas y económicas de acuerdo a las características de la solución de software que yo le voy a dar a la empresa. Si tú piensas en una solución. Dime. Sí, bueno, pues como yo lo he venido planteando, pues estoy tratando de organizar como, bueno, la aplicación o la página para un taller de mecánica. Bueno, pero profe, o sea, digamos yo, como yo, digamos yo que estoy en el tema de aprendiz apenas, ¿cómo establezco esos costos? Digo, ¿cómo puedo generarle o cómo puedo decir, bueno, esto que hice aquí tiene este costo o para elaborar esto requiero de dos, tres horas? ¿Yo cómo establezco eso, profe? Porque la verdad sí, créanme que ahí estoy como bloqueado, no sé si los demás compañeros les pase, pero personalmente, por eso lo pregunté. Si las estimaciones son de temas de costo económico o temas de costos en tiempo, el empleo de tiempo, si eso hace parte de costo. Y si se necesita cuantificar económicamente una hora de trabajo, dos horas de trabajo, no sé, o sea, estoy ahí como bloqueado. No, tranquilo. Estamos en una clase de análisis desarrolloso, no en una de manejo de recursos humanos desde lo organizacional, desde lo económico, desde lo financiero, desde lo contable. No, estamos en un escenario en donde, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy claro. Señor cliente, para alojar la información de su empresa, vamos a necesitar un hosting. Y ese hosting, si lo alquilamos en la nube, me vale 45 dólares. Pues usted le está dando al cliente una estimación de lo que vale el servidor. Entonces, si tú para tu empresa necesitas un hosting, necesitas trabajar una base de datos, si es libre o no es libre, si vas a pagar por ella, si es licenciado o no. Si para esto específico, esto, que son el referente técnico que tú mencionaste antes de llevarlo a tres ingenieros, entonces tú llegas. Yo he visto trabajos, me parece muy práctico. Llegan, hacen, recrean el escenario, hacen un análisis pequeño de la empresa. Dicen, listo, entonces yo voy a necesitar cinco desarrolladores. Entonces, esos cinco desarrolladores valen X dinero. Listo, entonces, aproximadamente un mes de esta persona me vale Y de dinero. Entonces, necesitas estimación de tiempo. Y así, si necesitas tres equipos, cuatro equipos, lo colocas, el valor del equipo, y empiezas a decir, ve en el mercado, a escribir, o a describir en el mercado, cuánto vale. Eso es un referente. Un referente es algo que tú tienes como de muestra para saber cuánto te va a valer a ti. Eso es un referente. Entonces, habla de referentes técnicos. Está un marco de referencia de algo en costo para que tú lo plasmes en tu documento. ¿Sí me hice entender con el ejemplo? Gerson. Pero, ¿sí me entendiste? Estoy leyendo para seguir porque voy a seguir con la otra actividad que tengo clase ahorita después de las ocho. O sea, sí, yo, pero es que la verdad, como le escribí, es que sus sonidos son un poco intermitentes y se le iba a bastantes lados. Yo no le comprendí lo que le quiso explicar. Bueno, profesor, no me escuchaste el ejemplo de servidor. ¿Los demás sí me escucharon? Sí, profesor. Sí, profesor. Estoy intercontrado. Sí, profesor. Ah, bueno, Gerson. Entonces, bueno, igual. Si quieres, me escribes a mi correo y te explico. Si no, vuelves a escuchar la grabación para poder darle la oportunidad a otros compañeros. Pero, como te digo, no es, no va relacionado con lo que vos estás mencionando en cuanto a desbordar el tema de manejo de personal y en cuanto a primas y salarios. No, no, no. Eso no, aquí no lo necesitamos involucrar. ¿Listo? Pero sí en el tema, profe, de los técnicos que se requerirían y de los usuarios que se requerirían. Sí, claro. Entonces, yo les decía ahorita, yo necesito cuatro ingenieros. Bueno, estos cuatro ingenieros yo estimo que me vale, cada ingeniero me vale dos millones de pesos. ¿Cierto? Entonces, los voy a contratar por seis meses. Entonces, se dice que en el mercado que un ingeniero, una estimación de un, el valor de un ingeniero mensualmente está alrededor de los dos millones ochocientos. Ejemplo, ¿no? Estoy diciendo que de así. Entonces, lo colocas allí en esa tableta en Excel que he visto que varios colocan. No más. ¿Listo? Aquí es desde el punto de vista empresa, ¿no? Sí. O sea, nosotros nos salimos del tema de desarrolladores y nos sentamos en los zapatos del cliente y analizo desde el punto de vista del cliente cuáles van a ser mis costos de esa implementación. Claro, por eso también les decía ahorita, colóquense, véngase para este lado. Si tú ves en lo que el usuario le pidió, o sea, todo eso es recreacional. Como les digo, eso no lo dice la guía de aprendizaje, pero lo estoy trayendo al escenario en que ustedes recreen lo que podría suceder para poder que lleguen al desarrollo de la actividad. ¿Sí? Y aparte de eso, si lo pueden recrear en algo que ya esté sucediendo, súper bien. En una empresa, ejemplo, súper bien. En la organización de ustedes, si estén trabajando, súper bien. ¿Listo? ¿Listo, Lucero? Bueno, voy a terminar con Leonardo y otro con Leonardo Ariza, que tiene la mano levantada y seguimos. Y Felipe. Hola, profesor. ¿Cómo está? Sí, mi inquietud es la siguiente, pues, como estoy un poco, o sea, también soy principiante, como acá el señor Gerson. Entonces, mi inquietud, el profesor estaba hablando sobre unos requerimientos que se necesitan para cierto tipo de software o unos permisos al respecto. En este caso, o sea, ¿hay alguna guía o algo que nos verifique, o sea, nos permita leer? ¿Qué requerimientos necesita un proyecto, qué requerimientos necesita una aplicación, una página para todo eso? O sea, todos esos gastos que se requieren, si hay que pagar algo al gobierno por la aplicación que uno vaya a tener, si hay que pagar algún permiso, algún software especial que se necesite. O sea, todo eso, yo también tengo dudas sobre qué cosas necesito. Por ejemplo, en mi proyecto, en mi proyecto, simplemente, pues, es una aplicación sencilla. Y estaba pensando, o sea, en desarrollarla poco a poco hasta que se lleve completamente. Pero ahora me doy cuenta de que, pues, si necesitas ciertos requisitos, ciertos permisos, por ejemplo, ciertos costos y todo eso, me confunde un poco en el desarrollo. Permisos, no sé a qué te refieres con permisos. Si son permisos de usuario, no aplica aquí para este tipo de actividad. Porque estamos hablando ya de temas de desarrollo. No, aquí simplemente es que vos, como propuesta para el cliente, tenés que tener unas estimaciones. ¿Cierto? De acuerdo a la solución, tú dices que tienes, estás desarrollando una aplicación. Bueno, listo. Entonces, para esa aplicación, ¿qué necesitas? Poco o mucho, ¿qué necesitas? Entonces, por eso les coloqué ahorita el ejemplo del servidor. Si ese servidor, si ese hosting, perdón, tiene un costo anual, pues, entonces, yo digo, ah, bueno, necesito un servidor. Si yo para esa aplicación necesito un equipo de equipos, hay un equipo de equipos. Pero es lo que tú necesites, o es lo que quieras recrear en cuanto a la estimación. ¿Cierto? Porque, pues, aquí son muchas cosas las que aquí cabrían para colocarlas dentro de un desarrollo. Pero, pues, es más el tema que está apropiado en el material del curso y a lo que refleja como tal la actividad. No, no, la actividad no, no. Y yo lo que les pido, y siempre les he repetido cuando nos hemos encontrado, es que no dimensionen la actividad como algo robusto, sino como algo concreto y pequeño, donde ustedes enfoquen la guía. Hay equipos necesarios para que ustedes vayan llevando. Por eso, las actividades 19, 20, 21 van concatenadas. De aquí vamos a pasar a una propuesta. Y en esa propuesta ya hay más cositas que están dispuestas y las vamos a mirar ahorita. En este momento, simplemente son escenarios estimativos dentro del mercado. Pero creo que, pues, el tema de términos, no. No, no, porque de pronto te estás yendo hacia donde no es. No, aquí simplemente necesitamos ver dentro del mercado qué necesitas tú y qué vas a colocar en el trabajo. ¿Listo? Tanto en equipos, en personal o en desarrollo. De acuerdo a lo que tú estás haciendo. ¿De la mano de qué? De una solución de software y de las necesidades que tú tengas en la empresa. O de acuerdo a las necesidades de la aplicación que vos estés desarrollando. ¿Sí? Esos componentes están dentro del material. Se llaman especificaciones de software. ¿Sí? Pero no vas a encontrar modelos en ese sentido de cómo sentarse y crear un documento de acuerdo a todo lo que puede presentarse en desarrollo. Hay desarrollos y hay momentos en las organizaciones que manejan muchísimas situaciones. Unas más densas que otras. Pero, pues, aquí es simplemente hacer un muestreo pequeño de cómo lo podemos llevar. Al final tengo, les voy a colocar un medito de cuatro minutos para que miren, si metan en su cabeza, qué es un proyecto. Y es algo cortico, pero sé que les va a llamar mucho la atención. Y aquí vamos a empezar a enarborar ideas que ustedes van a ser importante, que las interioricen para que cuando vean momentos como el de esta actividad en el mundo real, pues, obviamente, amplíen su mente, su mente, perdón, involuquen un espectro más grande y puedan tener capacidad de acuerdo a lo que ustedes vean según el mercado, como se esté moviendo, hacer una estimación económica. ¿Sí? Pero no se preocupen, no se preocupen. No es tan aterrador. Y vuelvo y repito, de estos grupos he visto, sobre todo, pues, los que nosotros llamamos fichas nuevas, he visto actividades muy interesantes. Muy de la mano de lo que hablan las actividades. Perdón, sí, las que están descritas en la guía de aprendizaje. ¿Listo? Listo, profe, le agradezco. Sí, Leonardo, listo. Allí coloqué mi correo a Gerson, que me preguntó. Felipe. Javier, que tú le estaré escribiendo. Vale. Felipe. Felipe. Entonces, voy a mirar aquí, que me colocaron lo del... Voy a mirar aquí la cosa. Y voy a hacerlo así. Un segundo. A ver si ya estoy viendo lo que me está generando. Sí. ¿Me escucha más claro ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué dice la actividad número 20? Propuesta técnica y económica para la implementación del proyecto. Entonces, nos vamos a poner en los zapatos de una empresa, de una organización pequeña o grande, que quiere, de acuerdo a esa necesidad, que se hizo referencia arriba, puede ser, en cuanto a qué existe en el mercado, desde lo técnico, sí, y el económico, que yo pueda darle a ese cliente, suplir la necesidad de ese cliente. Vamos a armar una propuesta, ¿sí? Y en esa propuesta existe en la guía algo muy importante que les quiero mostrar, que es con estos pasos en los que ustedes, o con los que ustedes se deben guiar. ¿Qué dice la guía? La guía dice lo siguiente. A ver, no sé siénteme. ¿Me están escuchando allí? Ok, listo. Entonces, creo que están viendo la guía. Entonces, ¿qué dice la guía? La propuesta técnica es el documento que se entrega al posible cliente, en el cual se detalla la estrategia a desarrollar para darle solución a un problema existente, por medio de una solución de software. Tanto la actividad anterior como esta, vean que siempre nos hace, manifiesta el tema de la solución de software. Por lo anterior, teniendo en cuenta los términos de referencia establecidos en el componente formativo, o sea, cuando habla del componente formativo, y lo estaba manejando ahorita, o anunciando ahorita para el compañero que nos hacía la pregunta, que en dónde encontraba el material, cuando habla del componente formativo, entre los materiales del curso, se encuentran documentos inherentes a esa propuesta técnica, o a los términos de referencia como lo anuncié en este caso. Entonces, el trabajo debe tener una secuencia. Esa es la presentación, obviamente. Esa presentación, pues obviamente ustedes hacen, digamos que una introducción pequeña de cuál es la solución o el inconveniente que se está presentando. Más bien, el inconveniente y la posible solución. ¿Cierto? Hacen, pues, su vida de presentación, muestran cuál va a ser esta secuencia de acuerdo a las hojas que vaya a relacionar y empieza ya a mirar algo importante que es donde yo me detuve en la presentación ahorita. Y es el alcance de la propuesta, valoración de la situación, opciones de propuesta, estimar costos. Entonces, aquí vamos a relacionar ya los equipos lo que mencionamos antes, el personal, ¿sí? ¿Cuánto me valdría tener esos equipos al mercado según la estimación? El personal que yo vaya a involucrar según lo que ustedes estén desarrollando. ¿Sí? Las cotizaciones, o sea, si esos equipos en el mercado se encuentran a X valor, de colocarlas allí, términos y condiciones. Y algo muy importante que aquí ya vamos a empezar a manejar y es una imagen corporativa, ¿cierto? De mi empresa. Si yo voy a hacer una presentación o a dejar una propuesta en una empresa, todo entra por los ojos. Yo soy muy visual. Entonces, una propuesta bien diseñada con un logo corporativo que llame la atención y tenga un buen impacto visual, pues, digamos que ahí tiene unos punticos positivos iniciales para que esto empiece a funcionar de la mejor manera. Entonces, estos elementos están aquí, son los que vamos a tener en cuenta en la propuesta. En la propuesta. ¿Listo? Ahora bien, vamos a la presentación. En la presentación, yo ya pues tenía aquí varios puntos interesantes. Una propuesta consigue que la organización apruebe o no apruebe un proyecto. ¿Sí? Allí es la oportunidad que tenemos de presentar una idea para cambiar o mejorar algo o reemplazarlo o hacerlo si es que no existe. ¿Sí? Pero eso habla que es dentro de una organización. Ya ustedes en el escenario que se esté moviendo, pues, entonces, recrean ese escenario. Las propuestas suelen demostrar que existe un problema. ¿Perdón? ¿Sí? Las propuestas suelen demostrar que existe un problema que se necesita abordar. Y obviamente, el abordar esa necesidad es para un público en específico. ¿Por qué llegan a nosotros? Es lo que nosotros debemos dilucidar para ver en el espectro de las soluciones qué vamos nosotros a dejar dentro de esa propuesta. entonces, allí se empiezan a caracterizar elementos muy importantes que ustedes deben de tener en cuenta para la realización de ese proyecto. Entonces, ya deben tener claro que un proyecto es una tarea bien definida que constituye una relación de muchas operaciones que se interrelacionan para llegar a un objetivo concreto. Un proyecto se puede caracterizar en tener un objetivo único y distinto. Un proyecto no significa actividad rutinaria de operaciones diarias. Un proyecto viene con un tiempo inicial y un tiempo final. Eso lo deben ustedes tener presente para cuando vayan a elaborar la propuesta. El proyecto termina cuando se logra un objetivo deseado, por tanto, es una fase temporal de la organización. El proyecto necesita recursos adecuados, lo cual refiere al tiempo, mano de obra, finanzas y materiales, que es, digamos, lo que ustedes van a colocar en la propuesta desde el escenario recreativo. ¿Listo? Cuando ustedes ya vayan ahí, pues van a encontrar otro foco, que es el tercero, que es la implementación, que es la última actividad, que es la 21. Pero quiero detenerme allí porque cuando ustedes estén realizando la actividad, deben de tener muy claro hasta dónde van a llegar. Por eso el alcance de la propuesta. Cuando ustedes vayan a hacer una valoración de la situación, es esa valoración después de haber escuchado al cliente. Saber y entender qué es ese impacto que el cliente necesita sacar del medio para que su empresa sea más productiva, sea más ágil, ¿sí? Responda a las necesidades de esos usuarios que la empresa tiene. Cuando ustedes, digamos, que tienen el alcance y la valoración definida, pues obviamente ya tienen también claro o deben de tener claro cuáles son esas opciones que yo le voy a entregar a mi cliente en la propuesta. ¿Cierto? Entonces yo pienso que en esa base de datos deben de tener ciertos ítems. Yo pienso que la forma en que se está manejando la seguridad de la información de involucrar otros ítems y ese tipo de cosas hacen que la propuesta genere opciones en las cuales yo como cliente pues voy a ver identificado o no si esa propuesta me va a servir. ¿Vale? Entonces importante que ustedes tengan en cuenta que aquí es donde ustedes como futuros analistas o desarrolladores se van a bajar porque cuando ustedes hacen desarrollo es para generar soluciones integrales a un problema dado y específico. ¿Sí? Ubíquense mucho en generar valor en cómo me diferencio yo de la competencia. por ejemplo hoy los ataques cibernéticos en las organizaciones son el pan de cada día. ¿Qué esa actividad en la información le estoy dando a mi cliente para que si esa propuesta se puede inclinar por allí yo le puedo ofrecer un factor diferencial? ¿Cierto? Y allí pues obviamente voy generando valor. ¿Listo? Ahí es donde digamos que quiero llevarlos para que ustedes generen propuestas interesantes y se acomoden al mercado y puedan determinar o puedan mostrarle al cliente que ustedes generan factores diferenciales a lo que encuentre el mercado. Felipe Pues modelos yo estoy leyendo la pregunta de Gerson modelos pues los pueden buscar directamente ustedes en cualquiera de los motores de búsqueda que tiene la red ¿Cierto? Cuando nosotros estamos dentro de las formaciones complementarias titulada y complementaria virtual o titulada virtual pues somos abiertos a cualquier tipo de metodologías que ustedes como aprendices quieran buscar por fuera pues del SENA si es que la expresión cabe ¿Cierto? Pero es importante que ustedes vayan un poquito más pues porque nosotros nos ceñimos al material del curso pero como aprendices obviamente hablo pero podemos buscar en cualquier momento digamos que esos modelos o guías yo lo hablo y mi conocimiento va desde lo que he trabajado con respecto a las metodologías ágiles entonces un modelo que ustedes pueden buscar en cuanto al desarrollo de proyectos son las metodologías ágiles es más en una de las de las actividades las primeras actividades que empezamos a desarrollar en la etapa de análisis de esta tecnología se habló de metodologías ágiles ¿Listo? Entonces digamos que dando un poco de respuesta a lo que Gerson me menciona pues entonces podrían ustedes involucrar un poco las metodologías ágiles dentro del desarrollo del proyecto e involucrarlos en la propuesta pero si ustedes cogen la guía de aprendizaje y llevan los pasos secuenciales uno a uno de lo que allí se debe dilucidar no tendrá ningún inconveniente listo bueno alguna otra pregunta respecto a la actividad número 20 la verdad la actividad de costos veo enredados ya que no estoy perdiendo este caso no vuelvo y le repito ustedes deben de recrear un escenario no en ningún momento he hablado de actualidad de costos es recrear un escenario de su propuesta de su proyecto de lo que si ustedes me colocan no tener cinco equipos me vale con X memoria con X procesador lo que ustedes quieran colocar dual core octa core bueno cualquiera la especificación el equipo vale 100 pesos para mi es válido porque estamos recreando un escenario no vuelvo y repito no se vayan al límite de que tiene que ser la tendencia no aquí estamos recreando un escenario cierto de cómo podría una propuesta darse en algún momento hacia un cliente pero no estamos hablando de que aquí se están utilizando casos reales en cuanto a la estimación en cuanto a la generación de una propuesta para un cliente estamos hablando de supuestos escenarios en los cuales yo con una cadena de pasos lógica voy a generar una propuesta cierto no lo vean como una clase de costos si en la cual vamos a tener que mirar ciertos límites dentro de esa evaluación para poder generar una propuesta no no porque aquí no estamos haciéndole el pg a una organización simplemente vamos a dilucidar cuánto me vale comprar un equipo al precio que ustedes quieran involucrar exacto exacto felipe no he notado eso en varios de ustedes no no se vayan allá lo que estamos es recreando escenarios por eso varias veces les he dicho que a mí como instructor en estos ya casi 15 años siempre me ha gustado que ustedes dejen volar su imaginación en cuanto al desarrollo de las actividades y al recrear escenarios que vayan de la mano con lo que está dentro de la guía de aprendizaje porque si estoy reiterativo con la guía de aprendizaje porque es lo que está estipulado para la evaluación de resultado de aprendizaje y también para la evaluación de la actividad que ustedes van a desarrollar listo entonces por eso no se preocupe aquí en este en este escenario proyectos y propuestas y demás lo que estamos es viendo cómo serían esos pasos lógicos en los cuales yo si me encuentro en alguna situación de mercado pueda empezar a ver de qué manera funciona y pues les he contado desde la casística cosas que me han sucedido a mí cuando he tenido que en algún momento presentar propuestas y cómo se genera valor con lo que les he acabado de contar el manejo de la seguridad de la información y por eso les digo que el espectro es supremamente grande pero aquí lo que necesitamos es atomizar los conceptos para que ustedes empiecen a abrir su mente en cuanto a involucrar estos elementos que aparecen acá respondiendo a Lucero respecto a la que me pregunta no, tú puedes colocar bueno en las propuestas cuando son desarrollos y cuando son servidores pues se utiliza mucho el dólar pues ya de entrada sabemos que con la fluctuación del dólar que tenemos en este país pues yo una propuesta tiene equipo me vale puede valer 100 pesos mañana me puede valer 200 o pasado mañana me puede valer 1000 si tú te puedes meter para ver un equipo te puedes meter a IBM a Apple y ver cómo están los equipos si es tú en tu mente vas a recrear un escenario de acuerdo a la compra de equipos con cuántos equipos vas a jugar y cuál es el proyecto el presupuesto que por allá atrás en las estimaciones te dijo el cliente que te necesitaba si ven todas estas actividades las tres son de una secuencia muy lógica vale listo Lucero listo bueno entonces la actividad 21 pues habla de que vamos a hacer un taller de especificación del modelo conceptual y vamos a estructurar la propuesta técnica del proyecto de software aquí ya es más técnico cierto porque es más técnico porque aquí ya estamos llegando al paso en que vamos a leer detenidamente los conceptos definidos en el componente formativo lo que es la propuesta técnica o sea vamos a ir al material de aprendizaje y vamos a buscar el componente formativo que habla de la propuesta técnica siempre vayas en allá que ahí van a ampliar muchos más conceptos yo aquí les doy tips en cuanto a lo que desde aquí podemos visualizar pero recuerden que existe un material de aprendizaje donde ustedes van a tener presente cómo coger ese material que allí lean y traerlo hacia acá hasta la guía de aprendizaje cuando hablamos de esa propuesta técnica pues vamos a utilizar terminología que aquí utilizamos técnico técnico en temas de desarrollo de lenguajes modelados temas gráficos si vamos a utilizar palton como desarrollo si si ese palton que versiones si es 20-22 si es atrás si vamos a utilizar librerías si bueno todo ese tipo de cosas ya vamos a hacer esa propuesta y le vamos a decir que dentro de esa propuesta involucraremos un elemento más allá que también va a ser diferenciado dentro de la necesidad del cliente entonces allí es donde empieza y quiero llevarlos a la implementación y es que quiero que se queden con esta con esta frase de la implementación dame en un segundo dame en un segundo por favor dame en un segundo dame en un segundo listo entonces vamos a hacer focus en lo siguiente eh no es que vamos a describir de que forma va el lenguaje de programación a manejarlo no simplemente es mencionarlo desde la propuesta técnica nombrar entonces les di el ejemplo nombrar el lenguaje de programación o un servidor que van a utilizar desde el escenario que ustedes están recreando no que me muestren desde los modelos de entidad de relación cómo impactaría dentro del diagrama de procesos ese lenguaje de programación no eso no va ahí solamente listo entonces ya les voy a mostrar para responderle a Miguel lo que me está preguntando vamos a hablar en esa última actividad hablamos del tema técnico entonces en la implementación tenemos que un plan de implementación que también se le determina un plan estratégico se detallan los pasos que se debe seguir para lograr la metodología inicial en mi solución cierto esta incluye la información sobre la estrategia los procesos y las acciones a seguir y cubre todas las partes del proyecto desde el alcance hasta el presupuesto y mucho más la implementación listo ya estamos en la etapa donde todo eso que recogimos atrás en las estimaciones en la propuesta llegar después de que nos hablamos con el cliente llegamos a un acuerdo en cuanto a los costos en cuanto a los equipos en cuanto a los operadores o los desarrolladores vamos a empezar la implementación listo pero en esa implementación debemos de tener elementos importantes que las cuales que es una propuesta técnica la propuesta técnica es el documento que se entrega al posible cliente en cual se detalle la estrategia a desarrollar para dar solución a un problema existente por medio de una solución de software entonces aquí vamos a determinar qué tipo de solución bajo qué ambiente esa empresa o ese cliente se podría satisfacer en ese alcance o perdón dentro de ese software encontramos un alcance en ese alcance de software pues habla que permite establecer los límites y definir con precisión ahorita sí con precisión cuánto dentro del software me voy a demorar cuáles son los plazos que yo piqué en mi propuesta y en mi desarrollo y cuáles son los entregables de ese proyecto importante cuando ustedes hablan de temas técnicos y cuando hacen un desarrollo siempre estamos en qué versión la versión 1 para que lo involucren en esa estrategia que ustedes van a dejar como temas técnicos al definir claramente el alcance de tu proyecto puedes asegurarte de lograr las metas y objetivos de tu proyecto sin sufrir demoras y sobrecarga de trabajo dentro de ese marco también la propuesta económica hace referencia a los solicitados en los términos de referencia así suene redundante incluye impuestos si es que aquí se trata y cualquier otro concepto que sea aplicable puede tener incidencia sobre el costo final del servicio ofertado cuando yo voy a prestar un servicio cuando yo voy a vender una solución o cuando yo voy a generar un contrato de una empresa X pues hay ciertos temitos de ley que están dentro de los impuestos que yo voy a pagar por desarrollar algo dentro de una organización ¿cierto? la retención en la fuente puede ser una entonces esos son los impuestos entonces si a mí me sacan la retención en la fuente y no me entregan 20 millones y no me entregan 18 pues obviamente yo voy a jugar con los precios para que mi pacto hacia mi bolsillo hacia mi caja no va a ser terrible todas esas cositas son las que cuando uno está por fuera como independiente o está trabajando en una empresa debe tener en cuenta ¿sí? y pues por último una propuesta de un proyecto pues debe describir los objetivos cómo pienso yo alcanzarlos y también cómo lo quiero lograr por generar toda propuesta de ofrecer al lector cierto contexto del proyecto y por qué es importante también debe aparecer enumeradas todas las acciones que se llevará a cabo para completarlo y en ese sentido yo les hablaba ahorita de generar valor entonces ¿cómo escribir una propuesta de valor? identificando el principal problema de tu cliente si un cliente llega a mí y yo le entiendo qué es lo que necesita y yo desde lo técnico ya lo sitúo a él y le digo que puedo encontrar una solución a ese problema existente ya entramos ganando identificar todos los beneficios que ofrece tu producto estamos hablando de valor describe qué hace valiosos estos beneficios ¿sí? entonces si yo entrego una aplicación y resulta que esa aplicación mejora los tiempos porque es que tenemos un problema de tiempo terrible ya una persona no va a estar esperando una fila cinco minutos sino dos ya le estoy describiendo a mi cliente que vamos a tener una oportunidad de mejora conecta ese valor con el problema de tu comprador cuando existe comunicación y existe esa conexión en cuanto a lo que debemos hacer versus las necesidades del cliente vamos ganando y importante es diferenciar como el comprador de acuerdo al valor me hace hace que siempre me esté buscando a mí y eso es importante porque si yo me vuelvo competitivo significa que las cosas las estoy haciendo bien y ahí es donde pues estamos mostrando valor dentro de las organizaciones o dentro de los la competencia ¿listo? entonces pues por último les voy a mostrar ahorita un video quisiera saber qué pregunta tienen con respecto a la actividad 21 ¿me están escuchando? si tienen alguna pregunta no bueno entonces les voy a mostrar este videito para responder aquí estoy viendo una pregunta de Miguel bastante interesante ¿cuáles son los problemas o las peticiones que normalmente le hacen a los programadores? hay varias pero si ustedes me han escuchado siempre he hablado del tiempo entonces si siempre les llegan diciendo venga yo como hago que es que está la respuesta cuando conecto este módulo la respuesta que yo hago cuando vaya hacia la interfaz y busca el dato del usuario X se está demorando mucho entonces ya empezamos a mirar y a jugar en cuanto a cuál es la interfaz de qué forma lo está haciendo y desde atrás empezamos a visualizar qué inconvenientes en el ejemplo en las tablas me está involucrando y no está arrojándome la respuesta requerida ¿sí? también a los desarrolladores siempre se les busca cuando aunque ya se ha ido mucho más al diseño ¿cierto? siempre los desarrolladores que se buscan es para que las interfaces sean más rápidas y más dinámicas y las consultas sean más rápidas digamos que es mucho más oportuno el tema y que esa interfaz gráfica pues obviamente no genere tanto torpidos a la hora de las consultas pero una de las que más desarrolladores web sobre todo es que las páginas no son dinámicas quiere decir quiere decir que a nuestra vista la página es inconclusa a dinámica con una paleta de colores increíble increíblemente lo mal y obviamente pues visualmente el impacto no es el mejor entonces claro los desarrolladores les llegan con ese tipo de de preguntas ¿sí? cuando un cliente le pida una lista de desarrollo es que haga ese camino que nosotros hemos recorrido aquí en este rato y es venga yo necesito que usted por favor observe desde la aplicación y contrato de campo eso es observación y por ahí también involucramos el tema de las encuestas y demás en cuanto a una estrategia para recolectar información una lista debe ir hasta allá y visualizar de acuerdo a la petición del cliente qué es lo que está sucediendo y en ese trasegar y ese análisis de todo lo que está haciendo en su trabajo de campo en su respuesta de usuario en su ingreso a la plataforma en su autenticación en bla 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 encontramos que el analista entonces traslada eso y raya un proceso en el cual desde lo técnico yo pueda idearme y desde mi conocimiento pueda mostrarle al cliente cuál va a ser esa posible solución listo Miguel listo bueno entonces les voy a vamos a terminar con este videito de que es un proyecto que es bastante interesante para que lo tengan presente algunas veces una organización requiere desarrollar un producto nuevo para llevarlo al mercado o puede ocurrir que una organización se compromete a crear un nuevo servicio para un cliente para lograrlo una organización debe planear ejecutar un proyecto en esta lección conoceremos un poco más sobre la terminología y conceptos que responden a las preguntas sobre qué es un proyecto los proyectos son iniciados y organizados por todo tipo de diferentes razones pueden ser comisionados para llevar una necesidad de negocio lograr algún objetivo estratégico o cumplir con alguna demanda de mercado un proyecto es un emprendimiento temporal cuyo propósito es crear algo único ya sea un producto un servicio o un resultado al decir que un proyecto es único nos referimos que no se ha implementado previamente por la organización que lo emprende al decir que un proyecto es temporal no implica necesariamente que sea de corta duración todos los proyectos tienen un final y por lo general la intención es que su resultado logre trascender con un impacto duradero por ejemplo si el objetivo del proyecto es construir un puente este proyecto será terminado cuando el puente sea completado pero se espera que el puente dure varios años los proyectos son planeados de principio a fin y las tareas requeridas para completarlos usualmente son realizadas de manera secuencial lo que quiere decir que son realizadas una tras otra en un orden lógico y coherente con una planeación previa los resultados y logros del proyecto son referidos en la terminología de gerencia de proyectos como entregables el término entregable se emplea para referirse al producto servicio o resultado que será entregado al final del proyecto existe una gran diferencia entre un proyecto y una operación lo importante de recordar es que un proyecto tiene un inicio y un final y que su duración no es indefinida otra diferencia importante es que el proyecto tiene metas y restricciones tiene que someterse a unos límites de tiempo un presupuesto o costos asociados que son finitos y tiene parámetros que debe respetar esto hace parte del alcance del proyecto las operaciones son las actividades repetitivas que una organización debe asumir pares como nómina contabilidad tesorería etcétera las operaciones son las actividades cotidianas que una organización debe emprender para mantenerse y no tienen duración explícitamente limitada las operaciones siguen su ciclo habitual hasta que se identifica la necesidad de cambiarlas o actualizarlas en todo caso recuerda que el factor de diferencia más importante entre una operación y un proyecto es que este tiene una duración infinita un proyecto grande usualmente requiere de la colaboración de muchas personas llamados el equipo de proyecto mientras que un proyecto pequeño puede ser gestionado por una sola persona proyectos realmente grandes pueden ser ejecutados por múltiples grupos de personas en diferentes organizaciones a lo ancho del mundo gracias a la adopción del internet no es raro encontrar proyectos de gran envergadura que involucran personas en diferentes ubicaciones geográficas algunas veces puede que el proyecto tenga elementos en común con otros proyectos realizados previamente pero el hecho que tenga circunstancias externas e internas diferentes hacen que se vuelva todo un proyecto nuevo en sí con un resultado único por ejemplo una empresa que construyó de manera exitosa un puente en una ciudad puede ser contratada para construir el mismo puente en otra ciudad el hecho que los materiales el equipo de ingenieros e incluso el mismo director de proyecto junto con los mismos procesos empleados en el puente terminado no implican que sea el mismo proyecto puesto que el hecho que la ubicación clima y hasta la idiosincrasia hace que el proyecto sea único y diferente un proyecto exitoso no depende solamente de un director de proyecto también requiere de un líder capaz de identificar los objetivos gestionar profesionales con diferentes habilidades y delinear los criterios que permitan evaluar el éxito del proyecto bueno importante el tema del proyecto mi invitación queridos aprendices es a que ahonden un poco más el tema de esa propuesta de ese proyecto de esas partes que hacen parte de la propuesta de la imagen corporativa que viene un poco más allá el análisis y el desarrollo es difícil si nosotros lo vemos así ejemplos y un mir no me deja mentir cuando nosotros empezamos a estudiar la carrera de ingenieros era una locura en mi caso siempre he trabajado y estudiado y el día que vi mi primer clase de C++ salí a los 20 minutos y de ¿qué es esta M? ¿dónde me metí yo? ¿qué es esta locura? bastante complejo ¿cierto? y eso que hemos pasado por lo que nosotros y los compañeros que están aquí si son también pues si fueron sus carreras profesionales vieron algo en las materias que son las famosas básicas y en las carreras de privado las básicas son el coladero las matemáticas y esto y lo que bueno pues pucha pasamos las básicas por fin ingeniería software uno otra vez salga por el lado teorías mentales los generamos nosotros mismos siempre los profesores nos decían o me decían la verdadera ingeniería estás afuera en la calle está con la competencia hoy estoy hablando hace mucho tiempo pues digamos estoy hablando de siglos porque en medio de carrera como ingeniero y de ahí para arriba por lo que ustedes han visto en mi perfil que he desarrollado digamos que mezclar lo 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 gerencial con lo administrativo con lo financiero para mí ha sido gran ayuda porque obviamente amplía el espectro y dentro del mercado laboral y dentro de ese mercado o ese conocimiento impulsa todas todas esas capacidades que todos nosotros tenemos en cuanto a lo que queramos hacer ustedes se sienten comprometidos con esta tecnología quieren llevarla a buen puerto háganle nosotros estamos aquí es para ser guías y no para que ustedes se asusten con el desarrollo de la actividad y vuelvo y les repito como también se los he dicho antes los materiales del curso y se menciona tanto los materiales que están aquí son muy buenos pero no son los únicos exploren hoy en en youtube hay infinidad de videos de todo hay libros digitales de todo cuando yo estudié ingeniería había pero no tanto ahora estamos desbordados entonces tenemos ese conocimiento a la mano y créame que que uno dice en su momento carret las experiencias que yo le conto a los profesores en algún momento dice si profesor culano de tal tenía la razón que interesante si eso les quería pues decir gracias por este rato no sé si tienen alguna otra duda o pregunta y si no pues entonces damos la clase por finalizada a la presentación te refieres a eso si lucero yo se la paso mañana al instructoro mir y entonces el por whatsapp por correo más y por whatsapp he visto que se distorsiona porque tiene una marca de agua listo bueno el video el video está en la presentación lo que pasa es que ahora ya en 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 compartirlos lo hago directamente desde el buscador para que puedan verlo pero en la presentación está el video no te preocupes mañana yo se lo comparto a a dormir lucero listo listo lucero un abrazo gracias por sus preguntas una feliz noche muchas bendiciones para todos y mucho ánimo mucho ánimo porque ahí vamos o sea esto lo logramos todos y aquí salimos tecnólogos análisis desarrollo todos y qué bonito que ustedes que van a hacer esa esa primera promoción aquí hablo del centro de comercio y servicios pues los que estamos aquí pues vamos a listo un abrazo fraterno una feliz noche chao chico entonces entonces termino la grabación sí por favor listo 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 listo